El batazo a terreno del centro, profundo hacia atrás, la bola se va, se va, se va, otro dueño, viene esta bola, cuadrangular de Michael García y parece que... No, no, está botado, está botado, está botado, está botado el juego Michael García, y ahí sigue, está expulsado Michael, está expulsado y vamos a ver la reacción de Cardenales, porque Michael García lo botó el principal automáticamente cuando le tiró el bate al dogado de Cardenales. Así que allí el receptor Carlos Narváez, claro, y esto tiene que suceder, porque el perreo de Michael García está fuera de lugar, porque acá y Carlos Narváez está muy molesto, y aquí las cosas se van a, se van a otra vez a complicar. El principal lo hizo muy bien, apenas Michael García le tiró el bate al dogado de Lara, lo botó inmediatamente, oh, cuidado, ahora hay intercambio de golpes, izquierda, derecha, ay, 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 claro, y esto, esto es el bendito perreo, el bendito perreo no debe pasar, porque ya es una ofensa al equipo rival, y ahora los árbitros se van a tener que tomar acciones, vean, de este lado, hay varios conatos. Sí, para explicar un poco el trabajo, en este caso, de los árbitros, ellos se ponen alrededor, en todos los ángulos. Y ahora es Barreto, ahora es Barreto, ahora es Barreto, Arcea, hay varios conatos, ay, 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 qué feo este espectáculo, lamentable, lamentable lo que estamos viendo en el segundo de la final, y a mí no me vengan a decir, y lo digo una vez más, que el perreo le hace falta al béisbol, no me cablo el perreo, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Aquellos que dicen que el perreo, que el béisbol moderno, que eso ayuda a que sea más atractivo, no me lo calo el perreo.